¡Supere la derrota con coraje y sé valiente para levantarte ante las adversidades! ¡Seguimos con más fuerza! ¡Dulcelita para ti! ¡Dulcelita para ti! ¡Dulcelita para ti! ¡La chica, amor, amor! ¡Como dice! Solo estoy tomando por una decepción En cantinas y bares, mis penas mato yo ¡Esta es mi vida! ¡Esta es mi dolor! ¡La trae copas y bares! ¡Lloro por tu traición! ¡Maldito falso amor! ¡Maldito falso amor! ¡Mataste con traición! ¡Si tomo es por tu culpa! ¡Todo va a ser pañal! ¡Por tu culpa! ¡Estoy tomando! ¡Pero algún día lo pagarás! ¡Algún día! ¡Se que algún día! ¡Con lágrimas de sangre pagaré tu dolor! ¡Chiquita! ¡Esta vuelta! ¡Esta vuelta! ¡Vueltecita! ¡Esta vuelta! ¡Vueltecita! ¡Esta vuelta! ¡Vueltecita! ¡Sóoom Music! ¡Internacional! ¡Diferencia total! ¡En el Perú y toda Sudamérica! Solo estoy tomando por una decepción En cantinas y bares, mis penas mato yo ¡Esta es mi vida! ¡Esta es mi dolor! ¡La trae copas y bares! ¡Lloro por tu traición! Maldito falso amor Matas de contraición Si tomo es por tu culpa ¡Todo va a ser pañal! Maldito falso amor Matas de contraición Si tomo es por tu culpa ¡Todo va a ser pañal! ¡Y hoy brindemos! ¡Brindemos por la decepción amorosa! ¡Salud! ¡Mi gente de Ando Huacar! ¡Salud! Maldito falso amor Matas de contraición Si tomas por tu culpa, todo vas a pagar Maldito fue su amor, mataste con traición Si tomas por tu culpa, todo vas a pagar Todo el talento, toda la belleza peruana Mujer representante de la lucha, de la perseverancia Dulce Elita Y como bailamos, Joelito Tessa, Moisés Guadalupe Ahora si, con amor y cariño Una vueltecita quiero ver Una vueltecita quiero ver Una vueltecita quiero ver Así chiquita Seguimos adelante ¡Sí! ¡Gracias!